Alguien, Puncha y hermanos, hermanas, muy buenos días, compañeros, compañeras. Como delegación boliviana y nueva vicepresidenta ante el Parlamento del Mercosur por el Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a saludar con mucha humildad y sencillez a todas y todos presentes en esta sesión. Para ello voy a adherirme en las palabras a las que se refirió la persona y el hermano que nos antecedió, de que es una lucha constante para nuestro Estado Plurinacional, la adhesión de nuestro Estado Plurinacional con el compromiso firme de poder iniciar todos los trabajos, sobre todo de integración, para poder realizar más integración entre los países partes. Para ello, muchísimas gracias. Mientras tanto, ello. Gracias.